Retomo el tema, presidente. Entonces, usted a la luz de estos acontecimientos no ve focos rojos en la entidad en materia de inseguridad. No, no, vamos avanzando, vamos muy bien, vamos avanzando contra el corriente, pero avanzando. Y le reitero la pregunta, ¿a qué atribuye el aumento de la violencia actual en Guerrero? ¿En dónde? ¿A qué atribuye el aumento de la violencia actual en el estado de Guerrero? Porque tenemos repuntes, porque todavía existen estos grupos que vienen de tiempo atrás, ya se ha ido avanzando. Bueno, ya les mostré que no es lo mismo que antes, pero bueno, ahora en el caso de homicidio, no, por ejemplo, en el caso de secuestro. A ver, ¿por qué no pone secuestro? A ver, feminicidio. Este es feminicidio, Guerrero, lugar 29, de 32 estados en el lugar 29. Es que todo depende cómo se haga la evaluación, pero en el caso de ustedes. No, es tu caso, eres un trabajador que vende tu trabajo, no tu conciencia. El caso de ustedes es, si la ensarto, pierdo, y si no la ensarto, perdí. Ya ahí no hay salvación, porque ustedes, mejor dicho, tu empresa, los dueños, para ser más preciso, de tu empresa, señor Junco, pues es un negociante y además, como todos los negociantes que tienen como Dios al dinero, son muy conservadores.